Ya son las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos, continuamos con más información y entrevistas en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. La protección ante elevados índices de radiación ultravioleta debería ser algo que se convierta en una costumbre. Generalmente se desconoce cuáles son los efectos de daninos que provoca la radiación ultravioleta. Esta semana los padres de familia, tanto en Quito como en otras ciudades del país, a través de mensajes de WhatsApp han recibido alertas para enviar protección solar a sus hijos y además para el uso de otro tipo de protecciones entre las medidas preventivas. Esto ocurrió luego de que el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología INAMI advirtiera esta semana sobre la alta radiación ultravioleta. Y precisamente este jueves, en un comunicado, el Ministerio de Educación informa que de acuerdo con el boletín emitido por el INAMI, se pronostica un índice máximo de radiación ultravioleta para este jueves desde las 9 hasta las 16 horas, por lo que ha recomendado a las autoridades de las unidades educativas, especialmente de Inbagura, de Pichincha y Cotopaxi, tomar las medidas necesarias para proteger a los estudiantes contra los efectos nocivos que causa la radiación solar. Y para hablar de este tema, está en la línea telefónica la doctora Magister Lorena Flores, dermatóloga. Lorena, buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada de Pichincha Universal. Cuéntenos, por favor, cuáles son esos efectos nocivos que causa la radiación solar y que ha motivado varias alertas durante esta semana por parte de las autoridades, especialmente para proteger a los niños en las entidades educativas, pero en general, ¿cuáles son los efectos nocivos que causa la radiación solar? ¿Cómo estás, Lisenia? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Justamente, estamos todos preocupados por esta ola de calor y por todo lo que estamos sintiendo realmente en esta época que no habíamos vivido antes, calores realmente que solo estamos acostumbrados a vivirlos en la región de la costa. Se nos hace muy poco inusual. Salimos un momento a la calle y ya vemos a nuestra cara pues muy eritematosa, muy roja, quemaduras muy severas en poco tiempo. Es lo que estamos observando realmente en la consulta a diario, pacientes realmente que vienen completamente quemados con quemaduras de primer grado. Y pues esto es lo que estamos viviendo ahora. Entre lo que tú me dices, qué efectos adversos tendría la radiación en nuestra piel, justamente el peor sería el cáncer de piel. Pero no solo esto, sino algunas patologías cutáneas que van realmente a... Vemos mucho cuperosis, estamos viendo más efectos en la rosacea, pieles mucho más sensibles, deshidratación, manchas, los melasmas mucho más pronunciados, también se ve mucho tipo de queratosis. En sí, mucha patología cutánea en la que su... en el... en los peores casos, lo que realmente diríamos justamente es del... Estamos conversando con Lorena Flores, doctora magíster, dermatóloga, quien nos está explicando los efectos nocivos que tiene la radiación ultravioleta, que ha sido alertada por las autoridades durante toda esta semana, y que ha provocado cambios en los horarios de las actividades escolares, sobre todo de preparación física, que han tenido en muchas ocasiones que hacerla al interior de los establecimientos del día de hoy. El Ministerio de Educación ha emitido un comunicado en el que pide a las autoridades de las entidades educativas, especialmente de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, tomar las medidas necesarias para proteger a los estudiantes contra los efectos nocivos que causa la radiación solar. Escuchábamos a Lorena Flores que uno de los principales efectos nocivos es el cáncer de piel, entre otros, hablaba también del incremento de la rosacea, de la deshidratación, entre otras enfermedades cutáneas que se generan precisamente por estos altos niveles de radiación, sobre todo en la capital de la República, por su situación geográfica. Recuperamos el contacto con Lorena. Lorena, te escuchábamos con los efectos de la radiación ultravioleta, por favor. Sí, justamente hay que tomar en cuenta que la radiación justamente la llevamos desde el infrarrojo hasta el ultravioleta con los rayos solares. Entonces, es muy importante, te digo, tomar esto en cuenta para ver ahora que podemos hablar también un poco de qué podemos hacer contra esta radiación. Sin embargo, hablando de las patologías que ya te he mencionado, es muy importante revisar nuestra piel también a diario, el espejo y al menos personas que tienen pequitas, que tienen lunares, que ya tienen patologías cutáneas, pues siempre revisárselas con un dermatólogo calificado cada año, ahora sería ideal cada seis meses con esta radiación, y pues estar pendiente, estar pendiente de los cambios que pueda tener su piel, lesiones que no las teníamos del mes anterior y comienzan a aparecer y comienzan a crecer repentinamente, o mi piel no era así y ha cambiado, pues hay que tomar medidas adecuadas para no llegar nunca a patologías tan graves como un cáncer. ¿Qué medidas de protección se deben tomar para los grupos vulnerables, no solo para los niños y los ancianos, sino en general? Podemos ver a diario que hay muchísima gente, adolescentes, mujeres, ancianos, hombres de todas las edades trabajando en la calle, por ejemplo, policías, vendedores informales, que no tienen esta cultura de protección solar, precisamente. Claro, precisamente, dicen, es importante siempre los medios físicos, utilizar un sombrero, utilizar una gorra que está al alcance de todo el mundo, así sea un poco incómodo utilizar manga, manga realmente, no manga corta, sino manga larga, ¿no es cierto?, para protegernos un poco, las personas que pasan solo en los exteriores trabajando hay que tener estos cuidados, pero también lo más importante es usar una buena pantalla solar, un buen protector solar, y ahí lo que te decía, que debemos ver que tenga una protección para rayos UVA, UVB, infrarrojo, y hasta luz visible, tenemos ahora muy buenos productos, al comprar un protector solar debemos estar seguros de esto, que el factor de protección sea mayor a 30, y muy, muy importante que se retoque el protector solar. Hablamos de que cuando estamos en la calle, o tenemos actividades deportivas, o los niños justamente sudan, se agitan, se quitan el protector solar con sus manos, entonces es muy importante que tengamos la cultura de volvernos a colocar, de retocar el protector solar por lo menos cada tres horas, mientras tenemos la radiación, por lo menos hasta las tres, cuatro de la tarde. Esto sería muy bueno hacer conciencia en los profesores, en las escuelas, de retocar el protector solar, porque los niños salen al mediodía a su recreo, y luego si tienen tal vez educación física, etcétera, entonces sería muy bueno ayudarles con estos hábitos, que son realmente ya un tema de salud, ¿no? Ajá. El secreto debería ser, o la clave en esto debería ser crear esta conciencia y que no se despierte esta alerta solo cuando hay estas situaciones de emergencia, cuando ya está la radiación aquí. Eso se debería hacer tanto a nivel de los hogares como a nivel de las instituciones educativas permanentemente dar información sobre este tema y convertirlo precisamente en un hábito. Exactamente. Hay que convertirlo en un hábito y tomar en cuenta que esto ya no va a ser algo temporal, que va a ser, bueno, una ola de radiación y pasó, no. Estamos tomando, pues, estamos viendo los cambios climáticos a nivel mundial y, pues, esto se va lastimosamente de largo y vamos a tener que llegar, pues, a puntos extremos en muchos países y nosotros que estamos en un punto tan alto en el Ecuador, pues, debemos tener aún más cuidado para, pues, no llegar al punto que han llegado otros países. Y, más que nada, eso, hacer conciencia en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en las escuelas, en los colegios, de que ya estamos viviendo es una realidad y que lo único que podemos hacer es realmente protegernos, tenerle respeto a esta situación y no exponernos indebidamente al sol. Ahora, lastimosamente, no podemos hacer esto. Existe, no sé si el mito, de que las personas que trabajamos dentro de una oficina no estamos expuestas a riesgos de enfermedades de la piel porque no estamos expuestas al sol, pero, sin embargo, estamos frente a un computador, frente a una luz, frente a diferentes dispositivos electrónicos. ¿Estos también pueden generar problemas para la piel? Así es. Realmente, la longitud de, la longitud lumínica que tiene la radiación de un computador o de la luz blanca realmente es muy parecida a la solar. Por eso es que también puede causar mucho perjuicio a la piel. Entonces, si uno trabaja al frente de un computador o todo el tiempo bajo una luz solar, es muy importante que se coloque también y se retoque el protector solar. Ahora, muchos pacientes vienen a la consulta y nos dicen, bueno, si yo no salgo nunca, yo paso las ocho horas del día en una oficina, ¿cómo es posible que tenga tanta mancha? Y, básicamente, esa es la respuesta. Entonces, sí hay que tener cuidado también de la luz, como te decía, y protectores solares que ahora nos cubren justamente también contra la luz, luz visible también, ¿no? Infrarrojo, luz visible, UVB, eso es muy importante que tengamos en cuenta al momento de adquirir un protector solar. Queremos agradecerte, Lorena, por tu tiempo, por las explicaciones y la información que nos ha proporcionado. Es Lorena Flores, doctora, magíster en dermatología, que nos ha dado estas recomendaciones, crear conciencia en los ciudadanos, en las madres, en los padres, en los jóvenes, en todos, que debemos usar protección solar, sea que estemos dentro o fuera de los establecimientos y, sobre todo, nuestra ciudad, que se encuentra ubicada en una situación geográfica particular que hace mucho más riesgosa la exposición a los rayos ultravioleta que recordarles, además, el comunicado del Ministerio de Educación que recomienda a las autoridades de las unidades educativas en Inbabura, Pichín, Chicotopaxi, tomar medidas necesarias para proteger a los estudiantes contra los defectos nocivos que causa la radiación solar prevista para este jueves hasta las 16 horas. Le agradecemos a la doctora Lorena Flores, dermatóloga, que nos acompañó en esta tarde en Punto Noticias Segunda Emisión. Somos generadores de información.